A ver, ya los habíamos presentado antes de la pausa, estamos con dos autoridades ediles. A mi lado izquierdo, el alcalde de San Juan de Luligancho, Jesús Maldonado. Gracias por estar aquí, bienvenido. Y aquí tenemos también al alcalde de Magdalena, Francis Allison. Bienvenido también, gracias a los dos. Buenas noches. A ver, vamos de frente al grano. ¿Qué piensan de la ley que se ha aprobado todavía en Comisión de Justicia sobre el terrorismo urbano? ¿Sus distritos son víctimas de terrorismo urbano? A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién le gustaría empezar? Bueno, es evidente que San Juan de Luligancho tiene cifras muy altas de criminalidad y estas se han agravado por el ingreso de organizaciones extranjeras en donde se han incorporado métodos que antes no entendíamos como ciudadanos. El tema del cobro de gota a gota, el tema de los secuestros, el sicariato, entre otras cosas. Yo creo que sí es importante traer la discusión para poder hacer una ley más perfectible de que hacer presentado. Y sí es importante ponerle mucha atención a este tipo de delitos que ya no se pueden castigar con lo mínimo que tenía el Código Penal en años. Pero la ley por sí no va a solucionar el problema. Y el antecedente más cercano es que se aprobó esta ley para penalizar de manera muy drástica a los que robaban celulares. Y se siguen robando los celulares. Entonces, la ley por sí no es la solución. Hay que incorporar dos elementos importantísimos que es infraestructura y, sobre todo, una estrategia organizativa que hasta ahora no lo tenemos desde la Policía Nacional, desde el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todos los actores, ¿qué piensan, señora Luz? Tatiana, evidentemente todos queremos destruir a la delincuencia común y al crimen organizado. Y entiendo el esfuerzo del Parlamento en aprobar esta iniciativa, ¿no? Sin embargo, me preocupa la mala redacción del proyecto y algunos errores graves, gravísimos que se han cometido. Bueno, acá tengo impreso el Código Penal de ahora. Hoy, en el Perú, el sicariato, en la modalidad más grave, tiene cadena perpetua. También el secuestro, hoy tiene cadena perpetua en la modalidad más grave. Al igual que la extorsión y, además, el robo agravado. Acá tienes cuatro ejemplos de delitos que ya tienen cadena perpetua hoy. En el proyecto de ley le bajan la pena a los cuatro delitos. Porque están incluidos esos delitos como otros dentro del trabajo urbano. Los están incluyendo y les están bajando la pena porque la pena más grave es no menor de 30 años. Pero hoy tienen cadena perpetua, perpetua en su modalidad más agravada. Entonces, no entiendo cómo creen que bajando las penas, ya suben para algunas, pero la bajan para lo más grave y lo más frecuente. Esa es una de las críticas. Secuestro, extorsión, sicariato. O sea, lo que más nos afecta, están beneficiando al crimen organizado. Es que esa es una de las críticas porque lo que dicen algunos abogados es que esto al final va a terminar confundiendo a los jueces y beneficiando a los delincuentes. Muy mal real. Algo más, gravísimo y rarísimo. Entiendo que nos moleste cuando viene alguien de otro país a delinquir, pero también nos molesta a los peruanos que delinquen. Porque si quien te secuestra, te corta los dedos vivos y luego te asesina, son los pulpos de Trujillo, ese mismo daño... Delincuentes delincuentes. Pero han puesto como agravantes si el delincuente es extranjero. Entonces, seamos claros, nuestra Constitución prohíbe expresamente la Constitución y la Constitución política peruana también que dice que cuando el juez encuentra colisión entre una ley y la Constitución, tiene la obligación de aplicar la Constitución. Lo que se llama control difuso. Es decir, ningún juez, ninguno, va a poder aplicar esto. Porque viola la Constitución. Entonces, hay que hacer las cosas con seriedad, con pausa. Por lo mismo que tenemos un grave problema en seguridad ciudadana, debemos hacer las cosas bien. De acuerdo. De acuerdo con endurecer las penas como parte de un paquete mayor para enfrentar a la delincuencia. Pero bien hecho, ¿no? Claro, y lo decía también el señor Maldonado, que esa ley por sí sola no va a solucionar el problema. De ninguna manera. ¿Qué otras medidas se tienen que implementar? Además, es importantísimo que podamos ponerle atención a los jueces y fiscales para darles también medidas de protección para que puedan ejercer su función sin miedo. El día de hoy, lamentablemente, tenemos muchos ejemplos de fiscales que liberan delincuentes, de jueces que liberan delincuentes. Los motivos podrían ser muchos. Pero uno de ellos también es que ellos también se sienten amenazados. Ellos también sienten que si el día de mañana al tren de Aragua lo sentencian 30 años, su vida corre peligro al día siguiente. Entonces, tenemos que mirar cómo podemos hacer todo un sistema de protección para nuestros jueces y nuestros fiscales, incluso también para nuestra Policía Nacional, para que puedan ejercer sus funciones sin temor y podamos aniquilar de una vez a todos los extorsionadores que, como en mi distrito, hacen de su día un calvario para nuestros vecinos. ¿De acuerdo con esas medidas, deberían implementarse otras también a la par? Bueno, claramente tenemos un problema también en lo que es la Administración de Justicia. Efectivamente, hay casos de magistrados que por incapacidad, por miedo o por corrupción liberan a maleantes sin ninguna justificación, que es algo que hemos hablado varias veces en medios de comunicación. Y que creemos que, además, que así como un alcalde corrupto o un ministro corrupto deben ir presos y se les mete presos, también pues el magistrado corrupto debe ir a la cárcel, claramente, ¿no? Y porque vemos, además, que ha habido una suerte de impunidad para el magistrado. Y, ojo, la propia Constitución Política de Perú es la que dice que el magistrado es responsable de sus resoluciones, no es que soy juez y hago lo que quiero, o soy fiscal y hago lo que quiero. De acuerdo. Entonces, es cierto, pero también es cierto que en la época del terrorismo incluso creamos los famosos jueces sin rostro por ese motivo, porque mataban al juez, de ahí los organismos internacionales de derechos humanos dijeron que estaban, que esto era inconstitucional. Nos vimos, ojo, obligados a anular las sentencias, pero yo estoy de acuerdo con que haya existido, porque claramente sí fue parte de la demolición de los grupos terroristas, de la destrucción de ellos, haber tenido en algún momento el juez sin rostro, aunque luego se han anulado las sentencias, porque para ese momento ya estaban encarcelados, desarticulados, funcionó. Es como que veas mañana en El Salvador lo que se viene diciendo, que es lo esto, el otro, que han violado derechos humanos. Bueno, El Salvador ya bajó de 102 asesinados por cada 100.000 habitantes, que era el lugar donde más se asesinaba en toda Latinoamérica, a dos, de 102 a dos, del primer lugar en asesinatos de la región al último. Y el ministro de Justicia ha ido a El Salvador para ver un poco cómo se están manejando las cosas por allá y a ver si podemos hacer algo aquí, pero a eso quería llegar. Se ven estrategias aisladas. Por ahí la policía captura a delincuentes, los municipios que hacen esfuerzos, pero no se ve una estrategia global, una cabeza, el Ejecutivo, que esté liderando una estrategia contra el crimen organizado. ¿Ustedes como autoridades ven algo así? Mira, qué bueno que menciones el ejemplo de El Salvador y lo hayas traído aquí a la conversación, porque una de las cosas que se hizo para poder combatir la delincuencia que existía era dignificar a su policía nacional. La primera tarea que hizo el presidente Bukele es dignificar. ¿Y qué significa dignificar a su policía nacional? Es entregarle logística, darle seguros. Si el policía era herido o muerto contra el combate de la delincuencia, ese chico y esa chica terminaban la universidad sin ningún problema. Aseguraban a su familia. Hoy nuestros policías, obviamente son padres de familia, son vecinos también del distrito. Sienten que su responsabilidad encuentra un límite cuando tienen que sentir que su familia está amenazada. Y eso no está pasando con nuestra policía nacional. Las camionetas, destartaladas, a nosotros como los alcaldes, nos pidan hasta llantas para sus vehículos. Y tenemos que atenderlos. Pero, ¿cómo pedimos que esa policía nacional, como está descrita el día de hoy, combate con estos delincuentes que tienen mejor armamento, que tienen mejores vehículos y que están mejor equipados? Es imposible, entonces. Debo agregar algo más. Sí. A ver, estamos hablando si hay una coordinación. Este propio proyecto aprobado en comisión demuestra que no. No, 17 iniciativas legislativas de los mismos parlamentarios. O sea, no se ponen de acuerdo. Hay 17 parlamentarios, cada uno sobre el otro ha presentado una propuesta, 17. Y de esas 17 han juntado y ha salido esto que está mal hecho. Exacto. Se demuestra que no se ponen de acuerdo ni siquiera para decir, a ver, tu proyecto lo mejoramos así. Dios mío. Respecto a la policía, siempre lo logramos. Una policía con 47% de la flota vehicular mal lograda. Con la inteligencia desarticulada. Con la investigación igual. Con la criminalística, con laboratorios. Por ejemplo, lo que es ADN. Tenemos los equipos. Ahora se genera el ganar al mando de criminalística a nivel nacional. Pero antes que llegue, estuvimos un año sin los insumos para hacer las pruebas de ADN. Los equipos, pero sin insumos. Entonces, el abandono de la policía, en lo logístico, en lo que es equipamiento. Pero ojo, en lo legal. Un país donde metes preso a un policía que dispara un maleante armado. En qué parte del mundo que se respete derechos humanos se apresa el policía que cumple con su obligación. Solamente acá y en otros países de Latinoamérica, como Ecuador, que hoy pasó a México el número de asesinatos justamente por cosas como esta. Sí, muy complicado el panorama. Tengo que ir finalizando. No sin antes pedirles, damos un mensaje final respecto al tema. Señor Maldonado. Bueno, yo creo que es importante que hayamos discutido esto. Pero también hay que traer el tema de qué hacemos en este instante. Mientras se aprueba este proyecto, mientras se mejoran las leyes, etcétera. Nosotros desde el distrito, y yo he sido el primer alcalde en proponer la declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho. Declaratoria que funcionó, solo que no existió la decisión política que debería tener el gobierno y sus ministerios de poder enfrentar la delincuencia. Y, porque yo creo que nunca es tarde, deberíamos retomar nuevamente la salida de las fuerzas armadas para poder ser ese elemento disuasivo. Ahí donde no llega serenazgo, ahí donde no llega la policía y donde los delincuentes sigan haciendo de ese espacio un lugar donde genera zozobra y dolor para nuestros vecinos. De acuerdo. Gracias. Bueno, en la mañana tenemos la suerte de tener, digamos, el tema de inseguridad ciudadana más controlado que en ningún lugar. Con un trabajo básicamente articulado por la policía, te cuento. Y, por supuesto, solamente en los últimos nueve días hemos sacado a dos pedófilos de la calle. El día sábado capturamos en un medio operativo a un hombre requisitoreado por violación de menor. Y una semana antes capturamos a un pedófilo que se atrevió a acercarse a una niña de 10 años en un parque infantil de Magdalena. La niña la contó a los papás, ellos a nosotros. Convocamos a la policía, hicimos un operativo, lo capturamos, está preso ya donde tiene que estar. Te estamos chamando duro en esto, pero es una labor incesante. Pero, mientras tanto, ¿qué necesitamos? Por favor, quien debe liderar los grandes cambios en seguridad ciudadana es la primera mandataria. Y claramente no se le oye en el tema. Y eso es un grave error para su gestión y muy lamentable para el país. Gracias, Ambro, por habernos acompañado. Muy gentiles por haber estado aquí, conociendo el punto de vista de las autoridades respecto a este punto. Nos vamos a una...